Gente histórico, países presentes del Consejo Permanente de la OEA que aprobó esta magnífica resolución sobre Venezuela por consenso. Fueron muy libertarios, escuchen y asómbrense, fueron 28 países que exigen la transparencia de las elecciones en Venezuela. Y el asombro y el mejor es cuando Brasil y Colombia cambian su postura en la OEA respecto a Venezuela. En la anterior ocasión se abstuvieron para salvaguardar canales con la dictadura. Lo más fino es que esta vez no obstaculizan la resolución. Su preocupación ya no es la mediación con la dictadura. Parece evitar el daño de su imagen como gobierno. Así que escuchen los países a continuación que votaron a favor de la libertad de Venezuela. Antiguo y Barbuda, Argentina, Barbado, Bédice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, Bahamas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay. Y como de esperarse, los cuatro cobardes que no prefirieron no ir y quedar ausente ante un estado democrático. Y hablamos de Bolivia, Honduras, México y San Vicente y la Granadina. Así que mi gente, esto cada vez se pone muy bueno y muy positivo para todos los venezolanos y vemos el camino del final. Ha sido más claro el que entendió y el que no. Acabo acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. Bendiciones. 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 ¡Gracias!